¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy para celebrar un año de cuarentena vamos a hacer café de algona al estilo Moni. Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestro primer café va a ser un carajillo. Vamos a necesitar agua hirviendo, azúcar, café soluble, licor 43, licor de café y un artefacto para batir. Yo le robé este a mi mamá, no sé de dónde le salió, pero me encanta. Paso número uno, hacer el café de algona. Vamos a colocar en un vaso o en un recipiente que no se rompa. Vamos a colocar dos cucharadas de café, dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua hirviendo. Perdón, cuatro cucharadas. Vamos a batir. Una vez que tenemos batido nuestro café y que no se cae, vamos a colocar en un vaso con hielo nuestros demás ingredientes. Calúa. Y licor 43. Después agregamos nuestro café. Y listo, tenemos nuestro carajillo de algona. Nuestro siguiente café va a ser con baileys. Vamos a necesitar chocolate líquido y en polvo, azúcar, café soluble, agua hirviendo, baileys obviamente y leche. Por cierto, si quieren preparar baileys casero, les dejaré el video al final. Primero vamos a agregar en un vaso nuestros ingredientes. Dos cucharadas de café soluble. Dos cucharadas de azúcar. Y cuatro de agua hirviendo. El chocolate lo vamos a agregar poco a poco. Vamos a batir. Una vez batido nuestro café, vamos a agregar nuestros demás ingredientes en un vaso con hielos. Primero vamos a decorar con chocolate líquido. Después vamos a agregar un poco de leche. Un poco de baileys. Y por último nuestro café. Y listo, tenemos nuestro café de algona con chocolate y baileys. Nuestro último café va a ser con romchata. Vamos a necesitar agua hirviendo, azúcar, café soluble, saborizante de vainilla, romchata y un poco de leche. Nuestro vaso vamos a colocar dos cucharadas de café soluble. Dos cucharadas de azúcar. Y cuatro cucharadas de agua hirviendo. Vamos a batir. Una vez batido, vamos a agregar nuestros demás ingredientes en un vaso con hielo. Un poco de leche. Un chorrito de vainilla. Mezclamos. Y agregamos ronchata. Después vamos a agregar nuestro café. Y agregamos ronchata. Y listo, tenemos nuestro dalgona con romchata. Y con esto terminamos. Este fue el dalgona carajillo. Este el dalgona con baileys y chocolate. Y el dalgona con romchata. Si les gustó mi video, por favor, denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. Guachiquetere.